Cuando me invitan a tomar el mate, yo llevo polvorón, polvorón, yo llevo polvorón. Buenas tardes, querido amigo, Raíl, aquí muy agradecido de poder estar presente en este momento, para conocer la historia de Raíl. Raíl va a contar su historia de vida, Raíl va a contar la historia de hermano, la historia de hermano que no quiere conocer cara de Raíl. La historia de Raíl tiene los orígenes del nacimiento, debido a que hubo en adolescente, en adolescente hubo operación. Raíl, en realidad, nació con organismo femenino. Raíl, el primer judío transexual de Raíl. Raíl dedica a limpiar mierda de animal, del zorull. Raíl, originalmente, llamada Malvina, en este momento, para Raíl fue muy difícil enfrentar sociedad y familia. El judío está contento de poder estar aquí, compartir la historia de Raíl, con la familia que ha encontrado a través de la transfusión de la sangre. La transfusión de sangre ha salvado la vida de hermano Isaac. La sangre de Raíl salvó vida de hermano. Isaac se quemó, Isaac se quemó, Isaac se viento. El pequeño organismo empezó a manifestarse, lo cual, luego de la adolescencia, o la salida de un barbáculo tumoedial en la zona de ganglios, eso hizo que la vagina se contraiga. La vagina se contraía y emanaba mucho pitufo. En el momento de Raíl, hace muchísimas, muchísima tiempo, que Raíl no es su hermano. Buenas tardes, seguramente muchas personas recordarán, me lo hacen recordar a diario, en las calles. En el momento de Raíl, tuvo una reconocida y legitimada carrera política, la cual se vio obsoleta, debido a algunos problemas de salud. Todo comenzó con un análisis de rutina donde se me fue realizado una masculopatía, la cual trajo al manifiesto, puso en evidencia, una diversidad de problemas que estaban afectando todo mi sistema inmune. Principalmente, por un ensanchamiento del bulbo raquídeo, el cual desencadenó en una segregación crónica del líquido amniótico en toda la glándula pituitaria. Eso trajo como consecuencia, una neuritis retrovulgar bilateral, que afectó todo mi sistema nervioso y cognitivo. Es realmente adyacente escuchar tu, 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 tu el más claro mensaje a través de tu experiencia de vida en relación a tu salud. Bueno, me gustaría, Isaac, traer a referencia, a colaciones el encuentro con tu querido hermano Raíl. un momentito por favor déjame hacer una aclaración permítame yo dije ¿dónde está la cámara? yo dije claramente claramente puse el manifiesto que yo no me iba a referir en ningún momento a ese individuo yo acepto hacer el reportaje pero de ese hijo de mierda no voy a hablar no voy a hablar de ese hijo de la mierda ese maricón me hizo informar a mi y me arruinó la carrera política a mi y a toda la familia solo tengo ningún gemelo pero a mi me parece que en realidad quien salvó tu vida fue tu hermano rey no voy a hablar de ese maricón me digo rotundamente a ser a agrimir algún espíritu epíteto referido a ese maricón de feria claramente puse énfasis y puse verborragio en afirmar con certeza que no me voy a referir a ese individuo y discúpame para mí ah ah sentime 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 un acontecimiento no consideras que sería formidable no lo voy a escuchar bajo ningún punto de vista y y oportunamente procedo como corresponde a retirarme a este miserable su cucho disfrazado de estudio de este DVD de internet de televisión buenas tardes y buenas noches pero que voy a hacer voy a aceptar la puta que lo reparieron se van a la puta que lo reparieron uno por uno ahora irá con mucha tristeza con mucha izazón desprecio de querido hermano ahora irá quiere dejar el mensaje de voz para hermano isaac y decir que rayo siente mucho llanto corazón ahora irá tiene ganas de decirle que quiere mucho sueño mucho, con dar abrazos grandes a gemelos, hermanos, a Isaac.